Desde el pasado 21 de noviembre, fecha en la que se realizaron las elecciones regionales en Venezuela, los resultados en el estado de Barinas fueron muy cerrados entre el candidato de la oposición, Freddy Superlano, y el abanderado del PSUV, Argeny Chávez, hermano del fallecido dictador Hugo Chávez. No sé a qué está jugando el gobierno nacional, a qué está jugando la Fuerza Armada, en cuanto a esto, si es a temorizar, si es a medretar, bien lo sabes de que nosotros no tenemos este tipo de complejo. La gente sigue manifestándose. El día de ayer, tarde, ya para la noche, un grupo de mujeres salieron también a expresarse. Lo hicimos nosotros en el sector La Soledad, en el municipio de Bolívar. Lo estaremos haciendo hoy también, en horas de la tarde, pues también esperando a que se den, porque hay unos resultados de manera oficial. El CNE aceptó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro y detuvo el conteo de las actas de votación. La orden del órgano judicial combinó al ente electoral a repetir la elección el 9 de enero del 2022. Las proyecciones consignadas por el cuestionado CNE dan un porcentaje de votos a favor del candidato Frey Superlano el 37,60% con respecto al 37,21% de votos obtenidos por el candidato Argenis Chávez. La victoria de Superlano hubiera supuesto el fin de 20 años de la hegemonía del clan Chávez en ese estado. Ahora Frey Superlano tendrá que responder a la justicia chavista por supuestamente convocar a disturbios. Yo creo que no tengo que hacer un llamado a la calma, pero hacer un llamado también a la calma a los actores del gobierno, a las Fuerzas Armadas, a que entiendan que, bueno, brindándole seguridad a los ciudadanos no se hace a través de la intimidación. Se le brinda seguridad a los ciudadanos. Bueno, bueno, si usted ve que hay un estado de paz y de sosiego, bueno, dejar que eso permanezca así en los próximos días y llamando la atención sobre todo a aquellos actores del gobierno que hacen, bueno, hablar de supuestas alteraciones y de supuestos saqueos que no se han dado, que son falsos positivos, para ver después cómo tratan de señalarnos a nosotros en relación a esto. El presidente encargado, Juan Guaidó, aseguró que el régimen se expone como lo que es, una vulgar dictadura que arrebata la voluntad de la gente, que se expresó incluso sin condiciones y de manera muy adversa. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.